Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos por acá, vean ustedes ya que pues, la verdad que pues, este baño A mí, ¿cómo sería pues? De que no tenía presión lo que es el tanque de arriba y pues no tenía mucha fuerza Entonces por eso mismo se tuvo que cambiar y pues al final se tuvo que comprar otro Y se compró, entonces ya que pues, Noé pues, no ha comprado ni bueno, entonces lo que va a hacer es donárselo a él Igual, el de él sí va a estar en Obalto, el Noé lo hizo aparte, su cuento no es encima de su casa O sea que ahí va a tener más presión, entonces, ay Dios esto, excelente, le va a quedar Ajá, así me dijo el albañil que eso no es porque es el baño, me dijo Simplemente porque no tiene presión, lo que es el tanque está muy cerca, me dijo Y a menos que le pongamos otro remedio ahí arriba, le añadimos algo y lo subimos Pero ya se iba a quedar feo, entonces yo dije entre mí Ajá, y a pesar de que hubiera gastado en hierro y soldadura y todo Me salió casi lo mismo comprar otro, lo normalmente para eso Entonces por eso mismo pues, de que hoy pues vamos a ir a dejar eso allá con Noé Yo creo que él está allá, entonces le voy a caer de sorpresa Así que ahí estamos, ahí está mi amor Dice y Marlin Gómez Saludos, hola amigos, saludos, mil condiciones Y tuyo Esta Mateo también Saludos, chupalo todo Así es, hoy sí nos vamos a llevar el Billy en el carro Ya que pues ahí, prestamos el carro para ir a dejarlo porque eso no se puede llevar así Va que no, no se puede llevar, este es muy largo Sí, entonces nos vamos a dejar eso para allá Así que listos y dispuestos Así es, entonces ahí está el lavamanos También Está excelente, ahí sí que pues, ahí sí que Así tiene que ser ¿No vamos a dejar? Sí, ya que no, pues son dos baños los que tiene el baño Sí, dos baños Uno para las personas de visita y el otro pues, solo de ellos Entonces gracias a Dios pues ahí está Entonces se va a dejar esto, yo creo que sí Va a ser útil para él pues porque su tanque está bastante lejos Y tiene presión, entonces no hay ningún problema Hasta hoy mira, conoce la casa de novia Ah, si no conoce va Vaya, entonces hoy sí, pues Marlin con más ganas Dijo ahí, vamos para allá, vamos para allá Y pues nos vamos Vamos Listo y dispuestos Vamos pues Vámonos Caminen todos Tengan Tengan ahí Que usted va a grabar Mira, yo no soy caballador No sé lo que no pesa y hago lo que sí pesa Llamemos a este grandote No hombre, si ustedes van a ir a dejar él Cuidado porque estos son bien frágiles Ustedes llevense de Cuidado porque son bien frágiles Estos son igual que yo es bien frágiles Al suelo lastiman Y yo cuando me da ahí que me levanta la olla me lastiman Cuando se levanta la voz me lastiman Y es bien serio que está levantando la voz Vámonos ¿Te lo es de tuto? No, pues ahí viene Cuidado Pesa eso Ay, la tapa La tapita Levantalo, levantalo Vamos Guau Una jota ahí Una jota Una jota Ahí estamos Es que esta cosa tío Allá está 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 Y que se suba ahí Nada más De algo Antes de subir Ya Ah, agámenla No se puede sacar No se puede sacar No Ah, vaya Y esta ¿Vas a bajar? Vájate, no vas a bajar No, ya no aguantarla ¿Van a subir? No, ya no va a bajar No, ya no baj Barre Ya no jets La tapa La tapa. Sí. La tapa, mano. Quitalo, como que vas a ir al baño. Ahí va el lavamanos. Ahí va todo, va. El lavamanos y el... Donde va encima... El lavamanos. Ay, no. El bebé. Chiquito. O sea que tenemos que irnos acá deteniéndolo, porque si no... El choplón cae. Ah, sí. La tapita es la... ¿Por qué no bajan la tapita? ¿Esto ve? Ajá, mejor. Ah. Está bien, se puede. Está el trabajo. Porque se puede caer. Ajá, sí, ve. Mucho mejor así, porque si no se va a caer y... De por gusto y ya no va a servir nada. Ah, esa cosa que va a lavamanos. Ah, esa es de lavamanos, ¿ve? Agárralo al anjo. Es de hace. ¿Ya nos vamos? Ya casi. Casi se nos cuesta, porque... Ya lo llenamos. Ay, es que Marlin, usted Marlin ni una vez ha ido ya, ¿verdad? No, a la casa de Noel, ¿no? No. Yo sé que hoy, primera vez. Ajá. Y yo hasta ahorita voy a ir a ver... Pero así cuando ya hacías, porque la última vez fue cuando, último pedacito, empezando el repello. Ajá. Y ahorita ya tiene, tiene balcón y ventana, creo, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí que... Vamos a ir para allá, pues. Ya tiene su piso. Ahí sí que es como sorpresa, pues él no sabe nada. Así es. Yo solo le averigüé de que... Sí, iba a estar en lo alto. Ese cuento también. Ajá. Y pues él dijo que sí, va a estar en lo alto, porque se hizo aparto. ¡Ay, cuidado al chucho! Cuidado. Ya, me atropellaron, mi viejo. ¿Billy? ¿Qué haces ahí? Se va a ir con nosotros. ¿Billy, vengase? Lo voy a echar en el carro. Vengase, ¿billy? Vengase. ¡Muñeca, muñeca, muñeca! Se fue, ¿billy? ¡Muñeca, muñeca, muñeca! ¡Billy, vengase! ¡Vamos! ¡Billy! Se va a ir con nosotros también. También. Se va a ir con el carro antes de aprovecharlo y llevarlo. Vamos a ir a... Estamos listos y dispuestos para ir a entregarlo. Se la entrega. Entre unos momentos y... ¿Él no sabe nada? No. Entonces, sorpresa, lo vamos a... Sí. ¿Será que está en verdad? Mira cómo se miran los lágrimas. Le sale vapor. Ajá. Hay bastante. Ah, sí. Por la fe que hay calor. A ver. Sí, es cierto, cómo se ve. Jeje. Bien bravo. Ya le traen a Billy. Escuchamos, sé que de aquí todo se mira encima de la casa. Ajá. ¿Qué tal, Billy? Muy bravo, muy bravo. Anda algo bravito. Miren, Billy acaba de echarle su bañita. Anda bien limpio. Bien guapo anda, Billy. Le está cayendo los dientes. Yo no sabía de que los chichos botan dientes. Después le sale. Ajá. Botan dientes, ¿verdad, Marley? A ver, yo no sabía. Que comente a esas personas que tienen perritos. De que si bota sus dientes. Porque Billy botó un diente, ¿sabes por qué? Esa no duda. También la muñeca está botando sus colmillos. ¿Será que no mascó algún huesito? ¿Será? Se le quiebró. Hace su boca. Ey. Hay que comentar. Ajá. Sí, pero miren qué guapito está. Ah, sí. Miren qué guapito, ya creció. ¿Cómo es que en la mano lo cargamos así chiquitillo? Y ahora pues ya creció. Ah, sí. Ella es bien bonita. Miren, ahí está mi Billy. Su orejita. Tiene más paradita. Este es mi favorito. Y también la muñeca. También. Ajá, este es más tranquilita. Miren cómo han crecido. Ya se dan besitos. Tan chula, bebé. Ahí viene Mateo. Sí, está muy bonito. Bien peludita la muñeca. La muñeca ya está más grande que el Billy. ¿Será? Se mira. ¿Cuánto grande tiene el Billy, muñeca? Un poquitito. Ya no sabemos nada de la nala, de la nala para Billy. Ah, ya. Como ya tuvo su mujer el Billy, ya no hay nada de nala. Ya no le dieron información al Billy. Ya no. Perdón mi Billy. Pero mi Billy está solterito. Está solterito. Perdió su contacto con la nala. Su WhatsApp ya no lo tiene. Pero igual el Billy sigue soltero porque él no está casado todavía. Te vamos a comprar tu ropita. ¿Me viste? Usted sí. Échame la mano. No llore más. ¿Qué le dice? ¿Ah? Usted sí está casado. Yo sí ya. ¿Vámonos a ver? Allá está dentro. Lo que pasa es que acaba de bañarme. Y yo lo que bañé lo dejé ahí encima ahorita. Hasta jabón tengo. Ah, sí. Cuando me baño, me lo quito. O cuando, yo también cuando, este lavo lo que es. Sí, de chico se me olvidó. Cuando lavo ropa, me lo quito ahorita como. Sí, entonces digo algo. Mira, a mí me gusta bien chulo. Ya. Ahí está dentro, yo entre un rato lo voy a... Lo identifica uno. Yo cuando salgo lo uso. Para que así las chicas se den cuenta de que estoy casado. Sí, que sé, cuando uno hace algo. Bueno, yo digo que todos son así porque se les, tal vez se arruina. Se les ataca. Ajá. Se les ataca. Te comenten los que son adictos a los perritos. Yo soy adicta, querida. Yo soy adicta. Hay una que, hay una que comenta. Y nos corrigen en los perritos. María. Ana María. No es Ana María. Aparte. Está otra. Ana María no creo que es ella. No. Igual saludos para ella. Así es, saludos. A Ana María. ¿Algún saludo especial, chicos? Para todos los que nos están mirando. A todos. Y que se den sus likes. Así es. Entonces, hay una de que sí tiene sus perritos y pues nos dice que hay que cuidarlos. ¿Y eso por qué? Sí, porque ellos son bien frágiles. Ajá. Hay que tener mucho cuidado. Yo le eché a su bañita, pero tranquilo. Le lavé su boquita, tranquilito. Ah. Sí. Anda bien activo. Sí. Mire, ve. Hoy no anda con sueño al Billy. Hola. Hola, hola. Mira, es enojado cuando lo molesta. Su gran pena que se le mira. Sí. Entonces. Así es, amigos. Así es, amigos. Entonces, nos seguimos, amigos. Hasta la próxima. Así es, amigos. Bendiciones.